¿Qué te parecería obtener respuesta para todas tus oraciones? Y hablo de todas ellas. ¿En realidad te gustaría eso? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría que tus oraciones fueran respondidas? Bueno, mi invitada superó y aprendió cómo opera la fe del modo duro. No quisiera que ninguno de ustedes pasara por lo que ella pasó. Pero, como resultado del proceso, ella vio las más asombrosas respuestas sobrenaturales a la oración y a través de la revelación. Dios le enseñó cómo enseñarte a ti a recibir respuesta a tus oraciones. ¿Eso quieres? Ahora, Jennifer acuñó una nueva palabra. ¿Has oído del alcoholismo? Ella no acuñó esa. Su palabra es dudaolismo. ¿Cuáles son los síntomas del dudaolismo? Así es, dudaolismo. Es una enfermedad espiritual. Es como lo caracterizo. Y algunos de los síntomas incluyen confusión. Si estás confundido, significa que has razonado en tu mente demasiado tiempo. Dios nos dio el raciocinio. Él espera que usemos nuestro intelecto natural, pero cuando vas más allá del raciocinio a la confusión, ya no sabemos qué hacer. Vacilamos entre dos opciones. Estamos confundidos. Nuestra mente se divide. Y la Biblia dice que un hombre con doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no debe pensar que recibirá algo de Dios. Y si no estás recibiendo de Dios, entonces es posible que tengas duda en el corazón. Y la duda es tan sutil, es escurridiza. Y de nuevo la afirmación mental. Nos sentamos en la iglesia, oímos grandes mensajes cada semana, decimos amén. Tú sabes, asentamos, aplaudimos, damos un grito, vamos a casa, leemos la Biblia. Y la tendencia que tenemos de hacer, Sid, es que leemos lo que creemos, en vez de creer lo que leemos. Ah, eso es profundo. ¿Lo dirías de nuevo? Leemos lo que creemos, en vez de creer lo que leemos. Y a lo que me refiero con esto es cómo nos enseñaron a muchos. Escuchamos a grandes maestros de la Biblia por décadas, o nos ha enseñado la familia, o nos han enseñado las experiencias de la vida. Y tenemos estos filtros, estos lentes, y vemos al mundo, a la palabra, a través de nuestro punto de vista. Y esto no es siempre lo que es la verdad del asunto. Debemos ver la palabra de Dios y tomarla al pie de la letra, tomarla literalmente. Si Dios lo dice, es exactamente a lo que se refiere. Bien, pero hay un obstáculo, como ya lo dijimos, es duda e incredulidad. ¿Qué te mostró Dios? ¿Cómo te deshiciste de eso? Bueno, estudiaba el material de Kenneth Hagen, y solo devoré ese material hace unos años. Y recuerdo estudiar, y estudiar, y estudiar, pero mi fe no parecía funcionar, y en realidad estaba frustrada. Era como, ¿cómo puedo estudiar? ¿Sabes qué me recuerda a esto? Leí su material también, y Jennifer cita algo. Ella dice, Dios no se mueve por tu necesidad. Dios solo se mueve por tu fe. Y como dijimos, oh Dios, ¿cómo es que sanas a todos ahora? Necesito que me sanes a mí. Dios, ¿dónde estás? Ninguno se identifica con eso, ¿cierto? ¿Cierto? Puedes... Explica esa afirmación. Bueno, Dios ya sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Lo que Dios en realidad busca siempre está atrás del corazón. Él quiere una relación con nosotros. Quiere que interactuemos con Él a nivel del corazón. Y cuando hacemos eso, cuando cultivamos esa intimidad con Dios, nuestro corazón se conecta con su corazón. Y no hay mucho espacio para la duda. La duda se debe ir. No hay lugar para el miedo. El miedo se debe ir, pero se trata de cultivar esa relación íntima con Dios. Bueno, la revelación que Dios te dio de cómo tú... Porque si ella puede hacer, tú puedes hacerlo. Si ella puede hacerlo, tú puedes hacerlo mejor. Y dime, ¿qué te mostró Dios que debías hacer para sacar la duda y la incredulidad? Hubo dos cosas en realidad. Es una combinación de estas dos cosas lo que es tan poderoso. Tócalo sobrenatural. En todo nivel es meditar en la Palabra de Dios y orar en el Espíritu, como Pablo lo enseñó y... Comencemos con la meditación de la Palabra de Dios. Es una palabra que muchas personas no entienden. ¿Qué significa para ti? ¿Qué hiciste? Meditar en la Palabra de Dios es masticarla, darle vueltas y vueltas en tu boca, en tu mente, confesarla, decirla, decirla una y otra vez. Y lo que me gusta hacer es tomar cierta escritura, cualquier escritura que quiera adentrar en mi espíritu en el momento, porque me gusta construir mi fe antes de hacer mi oración. Y lo que hago es, si necesito provisión, tomo una escritura, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y digo, cada palabra, las enfatizo al decirlas, digo, mi Dios suplirá. Lo hace personal, mi Dios, hablar sobre mi Dios, luego digo, mi Dios suplirá. Eso lo hace sobre Él. Ya sabes, es sobre mí, es sobre Él, estamos juntos en esto, mi Dios suplirá. Y es una promesa, es una palabra certera en el lenguaje español, la palabra suplirá. Verás, meditar es tan importante. Los doctores han probado que si dices una mentira lo suficiente, tú crees que es verdad. ¿Qué tal si dices la cosa más fuerte en este mundo, la palabra de Dios, lo suficiente? ¿Algún foco se enciende en ti? Y las personas no, como Jennifer dijo, mastican la palabra de Dios, solo la tragan entera. Y hablaste de una segunda cosa que Dios te enseñó. Orar en el espíritu. Pablo enseña sobre orar en el espíritu en varios puntos de la Biblia, pero igual Judas, él dice, edificándose en su santísima fe. Orando en el espíritu santo. Y cuando oras en el espíritu, fortaleces tu espíritu, fortaleces tu corazón. Y se vuelve más fácil creer con todo tu corazón, porque mientras más lleno esté el corazón de la palabra, más lleno queda el espíritu. El temor debe irse, la duda debe irse. Y se vuelve más fácil. 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 Y se vuelve más fácil.